Este video es un video en agradecimiento Mucho agradecimiento Hay que agradecer, siempre hay que agradecer A Bocachula, muchísimas gracias A Pepe, gracias por asistir Pepe Te quiero mucho, te adoro Agradecer a las chicas de la Argentina Todas, cada una maravillosas A una que el esposo por fin volvió a su casa Espero que lo estés aprovechando, que adores a tu marido Que estés aprovechando el momento de poder Esas cosas que se hacen con su pareja en complicidad Ojalá y puedas ¿A quién más tengo que agradecer? Bueno, sí, a vos Argentina Ay, a la que usa el bendito Cosa ese arrojo Gracias por tu sinceridad Muchísimas gracias Y Natirancho Falsoere Me gustaría poder un día verte en la casa Ey, pero no verte en la... Si no... Porque tú tienes todo ingenio Pero no nos cuentas cosas Tengo que reconocerlo, sí Yo creo que de los que no da la cara Es el mejorcito, creo Entonces... No sé Tengo que agradecer Ay, a Coco Coco, mira Ay, Coco Te voy a decir una cosa El asunto de los gatitos Yo no he podido ir a ver los gatitos No quiero ver más los gatitos Porque es que están muy salvajes Y pues yo les llevo comida Y salgo corriendo Y yo ni grabo eso He pasado por momentos muy difícil Últimamente Con relación a los gatitos Pero qué te debo decir Nada Puedeslo con calma ¿Qué más? Tengo que agradecer ¿A quién más? ¿Puede ser? Nada Disculpenme Ay, Dios mío Señores Agüita Muchísimas gracias Por todo Eres una persona maravillosa Muy maravillosa Dios te bendiga A ti y a todo A toda tu familia Agradecer Bueno Inclusive Voy a agradecer ¿Saben a quién? Tengo que agradecer A cierta peruana inmadura A cierta jovencita Peruana inmadura Ay Nada, mija Yo espero que Madures Y que cuando Si te ocurra acercarte A alguien Para hacerle una maldad A otro canal Vaya y le diga A esa persona Mira Yo fui a decirle A tal persona De hacerle una maldad Contra ti A ver si tú Solo dices a la española Que tú Intentaste hacer Una maldad Contra Contra la mexicana Musulmana En la India Y ella Dilo Ten los ovarios Suficientes Para tener La valentía Porque fue Esa fue tu intención Cuando la llamada 33 minutos Más o menos No se me va a olvidar Y no se me va a olvidar Por la llorada Que yo di Cuando yo me di cuenta De que lo que tú me estabas Era tirando Una trampa No se por qué Pero me estamos tirando Una trampa Y bueno Nada Hasta aquí Yo creo que hasta aquí Les doy los agradecimientos Disculpen a las demás personas A mí Muchísimas gracias A quienes Han visto mis videos A quienes me han aguantado A quienes me han hablado Con sinceridad Tanto en el espacio Como en el Instagram Bueno mi gente Yo tengo que irme a acostar Porque tengo que levantarme Mañana temprano Y bueno Tengo que subir más videos Entonces Voy a ver Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao